síguenos en nuestro instagram y suscríbete a nuestro canal de youtube donde cada semana encontrarás novedades hola bienvenidos al canal hoy vamos a hacer sellos como ven en la imagen para trabajar con nuestras regletas las de tamaño grande también pueden emplear la misma técnica para las regletas de tamaño pequeño con esta forma de trabajar hacemos posible realizar fichas personalizadas para cada uno de nuestros alumnos ya que todos sabemos que cada niño y niña tienen un ritmo de aprendizaje diferente con esta forma de trabajo también evitamos fotocopiar es verdad que hay algunas actividades que sí pueden ser realizadas por todo el alumnado de manera general pero la mayoría de las veces cada niño tiene un ritmo y cada niño necesita una tarea específica trabajar así es muy llamativo para el alumnado porque son ellos los que están utilizando diferentes colores de tinta trabajando una ficha específica que no es igual a la que tiene su compañero compañera y ellos son los que están manipulando continuamente las regletas en este caso pues para hacer la descomposición del número 5 y estos son los materiales que vamos a utilizar una regueta tijeras corta cutícula pistola de silicona y caucho lo primero que vamos a hacer es colocar el trozo de caucho sobre la superficie de la regleta medimos bien el ancho y hacemos una marca para luego recortarlo con la tijera estos ellos los aprendí a hacer hace muchos años gracias a una maestra que era muy innovadora y quería hacer material que durase que los niños pudiesen usar y que facilitara esas fichas personalizadas individuales para cada uno de nuestros alumnos y que además fuesen llamativas para ello ahora cogeremos el cota cutícula y pasaremos a retirar las montañitas que están en el interior de los dos extremos tal y como pueden ver en la imagen y ya hemos retirado todas las montañitas del interior nos quedamos solos y exclusivamente con la de los lados con la ayuda de la pistola de silicona pegaremos el caucho a la base de la regleta y ya la tenemos lista para usar podemos dejar así la regleta sin hacerle la los cortes o podemos luego hacerle cortes como van a ver a continuación ahora la superficie de los extremos está guisa pero si ven en la otra regleta la número 5 tiene unos pequeños cortes cada corte tiene que ver con la cantidad de regletas del número 1 que caben en ella cómo hacemos estos cortes pues muy fácil los cortes los podemos hacer o bien con un cúter o bien como ven en la imagen con el corta cutícula y aquí termina nuestro vídeo sobre cómo hacer sellos para trabajar con nuestra regleta y así poder adaptar cada ficha a las necesidades de cada alumno espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo tutorial en el que seguiré mostrándoles diferentes recursos que nos permitirán hacer fichas individualizadas con materiales que tenemos a nuestro alcance los cuales les van a durar muchísimos muchísimos años